Este segmento es presentado por Productos Palmeral Salamis Premium Únicos en Sabor De Jairo Díaz Distribution Ordena en el 401-714-2965 Esto es Virus Deportivo Un show de televisión con respaldo popular Donde estamos Contagiando con deportes A todo el mundo Iniciamos en Milwaukee Donde los cardenales rompieron 12 por 2 a los cerveceros Marcelo Zuna pegó Doble sencillo con 3 remolques Y 2 anotaciones El dominicano lleva 77 Impulsadas en la temporada Aterrizamos en Seattle Donde los Yankees ganaron por la mínima 5 por 4 a los marineros Gleyber Torres despachó El cuadrangular 33 Un bombazo en solitario En la parte alta del segundo Harold D. Shatman Llegó a 36 rescates En la presente estación Para un conjunto de Nueva York Que comparte el mejor récord De grandes ligas con los Dodgers Ambos con 86 y 47 Y hablando de los esquivadores Nos movemos a San Diego Donde los Dodgers cayeron 4 por 3 Ante los padres Manny Machado remolcó la carrera Que rompió un empate en la parte baja Del sexto con un rodado a la intermedia El Pez Dorado Bar and Grill Un lugar para toda la familia Donde contamos con la más variada Oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street Lawrence, Massachusetts